Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo de recuperación en Realme C67. Para esto, al principio tenemos que apagar el dispositivo. Como siempre, pues mantenemos pulsado el botón de encendido, seleccionamos apagar y esperamos. Bueno, tras eso, mantenemos pulsados al mismo tiempo el botón de encendido junto con el botón de bajar volumen y lo tenemos que hacer hasta que nos aparezca el logotipo de la marca en la pantalla. Bueno, ahora tenemos que mantener pulsado el botón de encendido y pulsamos solamente una vez el botón de subir volumen. Así. Y ahora estamos en el modo de recuperación. Desde aquí es, por ejemplo, posible limpiar la memoria caché y también realizar un formateo completo del dispositivo, pero nosotros vamos a solamente salir desde aquí para regresar al modo normal sin la introducción de ningunos cambios. Pues para esto tenemos que tener seleccionada la primera opción y navegamos entre las opciones con el botón de bajar y subir volumen y para aceptar la opción de reinicio usamos el botón de encendido y tenemos que esperar. Bueno, y ya es todo. Hemos vuelto al mundo normal y no hemos hecho ningunos cambios en el dispositivo. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. 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 ¡Gracias!